Oye, ¿qué tal te parece el downhill? Bien, bro, nos ha dado un poco de cultura ese deporte, qué elegante. Oye, pero si yo lo practico la primera vez que me muero, porque me hace estreno esa vaina. Oye, sí, ¿cómo se mete en su bajada por esas pistas chanalgas? Más rápidas son. Y sus tablas. Oye, qué interesante ese deporte, bro. Bueno, eso fue todo en el programa Dale Player, la productora de Foco Producciones. Espero que nos visiten en nuestra página de Facebook. Los esperamos. Dale Player, me dice Chao, hasta la próxima. Oye, ¿qué? ¿De la realidad? Ya, pero en realidad iremos a la oficina. Vamos a la oficina. Vamos.